Se queda en la puerta, los puestos tienen, me pasó bellaco, con la mano arriba, con la mano arriba. Dejo un asante en Instagram. ¡Vamos! La baby lo tiene de pan, le palo pero no le dan, y nos gastamos todos los chavos que le dan. Los tienen todos, solo el fan, con esa baby yo tengo una fan. ¡Aleganme el ultifan! Y baila que te quiero ver, la pan de Chanel, y a tu huele sangre en mitad, con tu pan de rubia, y tu tienes todos los juguetes de la red de poder, y haces culo el final, todo el mundo lo quiere ver, y tu a mi me tienes loco, hasta si me duermo, estoy seguro que se vuelvo a ser eterno, mandame lo dicho mío, algo más por ver, no es si tu eres nadie. ¡Acomo dicen las mujeres! ¡Aleganme el ultifan! ¡Aleganme el ultifan! ¡Aleganme el ultifan! ¡Aleganme el ultifan!